Comprender la identidad de género y valorar la diversidad contribuyen a la superación de prácticas, creencias y representaciones sociales discriminatorias y excluyentes. Por ello, la perspectiva de género debe permear todos los ámbitos de la sociedad y el proceso constituyente es una oportunidad única para debatir y promover su adopción en la nueva Carta Fundamental Chilena. La Universidad Abierta de Recoleta, en conjunto con la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile, presentan el curso digital Género, Diversidad y Ciudadanía. La inscripción y participación son totalmente gratuitas y quienes aprueben recibirán una constancia de ambas universidades. Súmate tú también, las inscripciones ya están abiertas en www.uardigital.cl. www.uardigital.com.ar